buenos días buscadores de sorpresas caminando vamos a llegar un poco más puebla por una razón necesito comprarme zapatos para hacer mi artes marciales tiene que estar precisa y por esa razón irme a la tienda de la siana creo que se llama así no sé cómo que ya llegamos a san gregorio y ahora te necesitamos tomar un camión que me lleve a la tienda para comprar ese zapato y gracias y lo mejor de ir con la correcta gracias hasta luego delante adelante guau que les está bonita un día hay que verlo pero hoy no hoy estamos de caminada hasta el centro para ver esa tienda bueno ya bajamos y ahora vamos a conocer el lugar para los zapatos bueno ahí hay tractores y aquí que te venden aquí creo tacos de canasta taco de canasta verdad la gasolina 20 y 50 no está mal la navegadora está ahí entonces aquí también que está en la tienda de la que no me acuerdo no se llama ese color en español morado con el color morado y aquí que tendría que estar aquí esperamos que no se ha equivocado esperaba que no sea equivocado no tendría que estar abierta esa bueno ya estamos aquí esperando he tocado el timbre tendría que ver a ver si wow todo automático ándale entra amor entra está segura esta zona no porque creo que hay portón electrón bueno 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 me voy a preguntar tenía muchas cosas bonitas en esta tienda pero los zapatos que tienen no es para mi estilo porque hay movimiento que de verdad tiene que estar muy reforzado abajo a buscar una nueva tienda y ahí no sé si se ve mejor cierto que sí el puente antiguo ahí se ve no sé si hay algunas casas popular y siempre ahí a la derecha es el super puente o pueblo es un poco como la ciudad de méxico que se encontra ese coche antiguo miren miren familia no es un coche sorpresas cierto que sí wow 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 que lindura árboles de plata que lindo que son aquí no hay muchas palmas y si no hay palmas las vamos a extrañar las palmas digamos de la playa pero aquí en la primera vez quien está mirando antes estábamos en la playa si guatineco acapulco por ahí y había palmas y las palmas son lindas eso se murió murió que no parece tan limpio eso es seguro ¿Has visto el agua negra? negra esa es pura basura ¡Ay no! madre mía que sucio que es adelante seguimos en búsqueda de sorpresas caminando sorpresas caminando son muchas me encantan los pueblos pequeños me encantan todos pero también las grandes ciudades que son mágicas ¡oh! ¡Ehhh! ¡Wow wow wow! ¡Súper sorpresas caminando aquí eh! bueno nos entramos en la firma y a ver si encontramos algo que sea para mí una pauta porque me concentro aquí no tiene lo zapato schiacchiero no se me ha dato no es portísimo no No, había más sombrito, pero no tenía que probar. ¿Pero dónde está Sportix? Aquí hay, pero hay más de todos los días. Mr. Tennis, wow, a ver. Bueno, sí había algo, pero no sé si había el número y costaba un poco demasiado. Pero es cuestión de sí, a ver el auto. De hecho aquí... ¿Tienes que le mandaste un mensaje? No, había más. ¿Se han ido desde aquí y...? Bueno, había encontrado el zapato que necesitaba y casi estaba pensando en comprarlo y hacer inversión. Pero no hay número, era también bien un descuento. Ok, ya regresamos sin zapatos. Ahora estamos aquí, aquí te venden carnetas. Parece que sí. Y nada, terminó la búsqueda de los zapatos. Ah, es cerrada esta iglesia. Tengo pocos segundos que tenemos que regresar porque Daira tiene que dar clase. Pero mira que la iglesia se ha ido desde aquí. Creo que esta cerrada, me parece de verdad. ¡Wow! ¡Qué bien que la Niche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!